Buenos días mundo, es la homecoming week y es como una semana en la que cada día hacemos como, o sea la gente se viste como de distintas cosas, hoy es movie monday y yo voy vestido de superman porque tenía una camiseta ahí y ella vestida de que imposible Stop, la chica se viste en el vestido, mira a ella, ella se viste en el vestido, ella se viste en el vestido y quieren ir con ellos al baile final porque hay, o sea es toda la semana tú has vestido distintas cosas cada día, después el viernes ahí está el partido de fútbol y el sábado hay como un baile entonces tú tienes que llevar una date o puede ser con tus amigos pero bueno aparte ha estado bien, no sé, es como la... la... la cosa es como llevar a tu date o a tu novia entonces yo le asqué, yo ya me iba a decir asqué, o sea me olvido el español le pregunté a una chica de teatro de la clase de acting si quería venir conmigo y me dijo que bueno ya veréis ahora y luego veréis más tomas como del colegio de la gente vestida y tal espero que os guste y yo voy de superman a ver eso la camiseta pero bueno algo es algo no unos buses amarillos aquí hasta el domingo y el brian se después Ella es Preyton, que va vestida de sandía y el gris. Estamos aquí en la clase de arte. Esta es Elizabeth, que va vestida de jirafa. Pues hoy es Twain Tuesday, entonces la gente va con una pareja, entonces llevan la misma ropa. Yo la verdad es que no lo he dicho. Tampoco tienes que vestirte como te digan todos los días, pero hoy no lo he dicho yo. Y que Regan hoy va de como de las ochenta. Bueno, pues hoy os voy a contar aquí una cosa, esperáis. Sigue siendo martes, es el día, como os dije, el Twain Tuesday, que la gente en el colegio va como vestida por parejas. Y hay un concurso que hace mi compañía de intercambio, que en España es FSL, por si alguien se lo ha preguntado y quiere saber cómo viene aquí, pues es con esa compañía. Y hay un concurso que tienes que hacer fotos en distintas situaciones y una de ellas es conociendo al alcalde y conociendo a un policía y dándole la mano y no sé qué. Entonces hemos venido aquí como al ayuntamiento, a las oficinas de Milton, que es donde estoy ahora mismo, no es Atlanta, eso es bueno, es como las afueras de Atlanta, no sé si ya lo dije en algún otro vídeo. Y me han dado todo esto y no sé, veía necesario enseñarlo. El policía me dio como una placa de, bueno, como un, no sé, una placa de policía, un print. Me dieron también unas gafas y principalmente le estoy haciendo aquí a Mel, que es mi madre americana, que lo grabe, porque me han dado una llave de, del, pues eso, de Milton, de la ciudad. Y no sé, me ha hecho mucha gracia. A lo mejor os pongo, os pondré ahora las fotos que he hecho. Esta es la primera, que es con un policía y tengo como varias. Y estas ya son con el alcalde, no sé si se puede ver bien, por las sombras. Nos pusimos aquí a pretender que estábamos hablando, ¿no? Así como contándole yo mi vida, que ahí donde vivo, en España, ¿no? Mira qué falso soy. Y... ¿qué más? Y aquí damos la mano y todo, con Milton y al fondo de las banderas. Y aquí está dando la llave de la ciudad. Bueno, pues hoy es miércoles y vamos de... buscando a Wally. Ella también. Y... no entiendo por qué buscando a Wally... Bueno, espera, guarde las gafas. No entiendo por qué buscando a Wally. Le llamamos... O sea, aquí se llama Where's Waldo. No sé por qué en España llamamos Wally en vez de Waldo. Si ese es el nombre. Luego tengo este gorro. Que bueno, está hecho todo con una camiseta y con... como cinta adhesiva roja, la verdad, está... No sé. No teníamos nada mejor, pero bueno, está bastante bien, ¿no? Día 3, y las decoraciones del pareja están cayendo. Bueno, y hoy es jueves, y entonces depende del curso en el que estés vas vestido de distintas cosas. Yo supuestamente, que soy junior, voy de... tendría que ir de un libro, pero... no. O sea, voy normal. Porque ayer tuve que hacer deberes y cosas, entonces no... no pude pensar en ningún trato. Así que no pasa nada si no... si no me disfrazo. Día 4, los pasillos cayéndose más aún. Bueno, pues hoy es viernes y tenemos que llevar cosas del colegio. O sea, camisetas que tengan el logo de colegio, o algo que ponga Cambridge. Aquí pone Cambridgeverse. O sea, los osos de Cambridge, que esta es. Me compré la camiseta del colegio, que tiene como una tienda ahí dentro. Y... y... Voy a poner subtítulos en los vídeos de inglés. Entonces... pues la gente podrá verlo. Nos vamos ahora al colegio. Y va a ver como un... Al final del día, ya veréis en los vídeos que va a ver como un... pep rally se llama, que están como las animadoras. bailando y los del marching band que es la banda de música tocando y después es el partido de fútbol que ahí estará todo el mundo pues igual vestido con camisetas de supuestamente tiene que estar todo el mundo de azul o con camisetas del oso o de lo que sea bueno pues estoy ahora en esto que es el pep rally se llama y es como antes de los partidos todos los viernes bueno no todos los viernes pero algunos hay esto y estoy aquí con susan que es otra estudiante de intercambios de alemania y nada pues vamos a ver esto y después al partido y ¡Gracias! 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 Vale, pues es la segunda mitad del partido. Bueno, es el intermedio. Y están aquí como las... Bueno, pues están ahí los reyes y las reinas del Homecoming. Están con los padres como todo ahí. No sé, muy serio todo, ¿no? Y de toda esta gente van a elegir un rey y una reina. Ahora van a decidir quién gana. Ahí está Shannon, que es una amiga mía. Espero que hagan ella porque me cae muy bien. Está mi clase de teatro. ¡Gracias! 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 Vale, está llorando. ¡Gracias! 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 Hemos ganado. No sé si lo podéis ver ahí. 12, 19... Bueno pues es sábado ya y hoy es el día del baile y hemos ido a comprar la corbata para el traje y ahora vamos a poner el roachas, el ramillete, que ya sabéis lo que es, ¿no? O sea, como las flores que le pones a la chica con la que bailas al baile en la mano, que son como las flores de, no sé, sí, ¿no? Sabéis lo que es, ya lo veréis. Vale, ya estoy preparado para el baile, y me voy a poner la chaqueta ahora y ya está. Hola, yo soy Morgan. Hola chicos, soy tu Team Matt. Hola chicos, soy tu Team Matt. Hola chicos, soy tu Team Matt. Bueno, pues ya es domingo y se ha acabado la semana. Ayer, no sé ya ni lo que grabe del baile, pero hoy llegamos y, o sea, llegué a casa y me fui a dormir porque estaba súper cansado. Me pasé genial ayer, la verdad. Fue muy divertido todo, la cena, el baile y el baile. Estuve ahí bailando con todo el mundo. Con gente que conocía, con gente que no conocía. Conocía más gente en el colegio allí y muy bien. Mirad esta casa, o sea, aquí vive gente. Parece normal, o sea, es que es el castillo. Y es que hoy es domingo, estoy yendo a desayunar con Ted, el abuelo, porque él va todas las mañanas a desayunar a un restaurante y tiene ahí como su vida social y sus amigos, entonces yo ya conozco algunos y no sé, tienen buena comida ahí, entonces me gustaría desayunar. Y después tengo clase de piano, porque yo en España nunca he dado piano, pero siempre he querido y en esta casa tienen uno y viene un profesor a enseñar a Ronald, al niño pequeño, bueno, a la hermana. Y entonces me apunto yo también a las clases, estoy aprendiendo. Quiero hacer como un vídeo también de lo que he aprendido de piano, así que a lo mejor lo hago otro día. Y nada, pues espero que os haya gustado esta semana del Hong Kong. Y si es así, pues que le deis like, que os suscribáis si no lo estáis y que lo compartáis con vuestros amigos. Adiós.